Es decir, López Obrador propone prueba de traudadores y acusados de secuestro y perdón a narcotráficamente. También ha dicho que va a retirar al ejército y a la marina del combate al narcotráfico, a pesar de que son quienes han logrado detener a muchos de los grandes capos del tráfico de drogas. López Obrador López Obrador López Obrador